Carmen Huidobro, abogada del líder etnocacerista Antauro Humala, llegó hasta nuestra ciudad para dictar una charla respecto al andahuaylazo. Luego de dicho atentado, Huidobro logró liberar con sentencia absolutoria a casi 160 reservistas de las tropas de Antauro, que estuvieron recluidas, incluso el candidato a la presidencia regional Héctor Maquera. Durante su disertación, la abogada dio detalles de lo que fue el andahuaylazo y cómo repercutó a nivel nacional. Como se recuerda, el andahuaylazo fue una sonada que ocurrió en Andahuaylas y que fue encabezada por Antauro Humala Tazo, quien al frente de 150 etnocaceristas capturó la comandancia policial. Ocurrió entre los días 1 y 4 de enero del 2005 y tuvo como saldo trágico la muerte de cuatro policías y dos insurgentes. Mi defensa está conseguir aprobar que los coautores en homicidio de Antauro Humala fueron absueltos, es decir, Antauro Humala está como coautor en solitario. Estando ahí, Antauro Humala ha presentado un ave a Corpus pidiéndose suprima el cargo de homicidio simple en coautoría con dolo eventual, toda vez que sus coautores han sido absueltos. Asimismo dio a conocer cuáles son las medidas legales que toma respecto a la búsqueda de la liberación de Humala Tazo.